Támesis, Antioquia. Arquitectura, historia, escalada, cavernas, parapente, arte rupestre. En un solo municipio. Lo que queremos vivir los amantes de Puebleana en Colombia. De gran belleza, por eso el apodo El Jardín de Antioquia. Localizado en la subregión sureste del departamento Buenos Hoteles. Su nombre es del río longuinense Támesis. Disfruta del turismo completo. Bienvenidos. Si te gustó mi video programa, dale un me gusta y hasta la próxima aquí en Hagamos Turismo. Y los dejo con el hermoso Támesis, Antioquia. Y los dejo con el hermoso Támesis. ¡Suscríbete!